Hola mis amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Aquí el que os saluda, Garrulo, en un nuevo episodio de Skyblock Reloaded Y si no me quiero equivocar es el número 8 Bueno, la torre ya veis como lo llevo El tema de las granjas, bueno, la he ido a hacer de una forma Al final la he hecho de esta, me he hecho estartos, pedazos, plantaciones He entregado muchísimas misiones y todo eso En el próximo episodio, porque ahora mismo me tengo que salir corriendo y no tengo tiempo Pues aquí haremos una granja de champiñón Pero despacito, de las que no tenemos prisa, vamos Y por aquí estoy haciendo la bajada ya para bajar al tema de los slime Estamos en el nivel 82 Me quedan como muchos niveles para bajar Me quedan más de la mitad ¿Por qué esto? ¿Qué niveles? Anda, que el creador del mapa se pasó tres pueblos, ¿no? Estamos en el 96 También es verdad que yo me estoy complicando la vida con hacer la escalera Así que la estoy haciendo, pero bueno Entonces, sin perder más tiempo Ya que Vamos a empezar desde el principio Y repasaremos todas otra vez de nuevo Pero hay una pequeña variación Que vamos a entregar dos nuevas Que es la de champiñón ¿Por qué la de champiñón? Porque ya tenemos un stat Bueno, tenemos más Lo que pasa que, bueno Con eso que está ahí arriba Que diréis ¿Y eso qué narices es? Bueno, pues eso es para que los champiñones Pues una limitación Lo que pasa que es que Me ha acabado el hueso de El hueso Mira, tengo siete A ver si saliera uno por casualidad de cada A ver Para que vierais cómo funciona Esto hay que quitarlo Porque si no No podremos sembrar el champiñón ¿Vale? Esto está más o menos a oscuras Quitamos esto Quitamos estas Ponemos un champiñón Ponemos otro champiñón A ver si tenemos suerte Lo sembramos ahí uno Me había sonado como agua, ¿no? Bueno Cogemos el polvo Mirad A la primera Qué suerte he tenido ¿Veis? Entonces Cogemos nuestro hacha Chaca, traca, 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 traca Le damos así A ver cuánto nos dan Teníamos un stat Menos uno Y el hecha Eso sí El hacha va a durar un plis Y tenemos ahora A ver Por aquí no ha cayo ninguno Por aquí tampoco Aquí cogemos más Por aquí no tenemos más Y hemos cogido de uno Hemos cogido Pues doce Y ahora sembramos de este De este otro Hacemos lo mismo Sembramos ahí Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Pues nos hemos quedado Sin champiñón No ha querido crecer Este se ha puesto más duro ¿Veis? Lo que os digo O bueno Ya no tenemos Ya no tenemos más polvo Mira Como ahora saliera polvo Por otro sitio Tenía que haberle dado A los moscos más deprisa Quién sabe Es que eso es suerte Me he gastado seis Y no ha subido Y en cambio el otro En la primera En la primera Subió Bueno Pues que la vamos a hacer Pues nada Bueno Ahora empezamos con el ratón Vale ¿Lo habéis escuchado o no? Ya se pone activo Como empiece a dar las narices Buah Bueno Pues ya tenemos Un stat Y trece Bueno Nos vamos a ir a entregar Más misiones Que tengo aquí preparada Y vamos a ver Lo que nos encontramos Vale Dale prisa Tomás He cerrado todo esto Con valla Porque casi me caigo Casi casi Te ha puesto valla Esto alrededor Así no me caigo Bueno Como esto es lo de siempre La primera misión Es roca Haremos una de cada Haremos una de cada Para que volváis a verlo Otra de manzana Otra de azúcar Otra de trigo Otra de calabaza Esta es la misión Una, dos, tres, cuatro, cinco Otra de cactus Que hay que conseguir arena Seis Esta es la siete Y la ocho La completa Esta Los sesenta y cuatro De champiñón Por un lado Y otros sesenta y cuatro De champiñón Y terminamos Todas las misiones fáciles Estas son todas Las misiones fáciles Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Las ocho misiones fáciles Las tenemos ya Y nos han Esto es misiones fáciles Y nos ha dado Uno de cuero Que era por la roca Luego Por las manzanas Son los saplings Vale Que nos da las seis de saplings Luego por el azúcar Nos ha dado tierra Por el trigo O algo así Bueno La cuestión es que por el champiñón Nos ha dado una de micelio ¿Qué significa esto? Pues que ya podemos hacer Nuestra Granja de champiñón Al aire ¿Al aire? Sí Al aire Porque El tema del champiñón Y eso Os lo voy a enseñar aquí Aunque luego después lo quite Vale Lo voy a poner aquí A ver Dejándome Es que no puedo perderlo Bueno Tenemos que Nos va a dar más micelio Así que bueno Voy Voy a enseñároslo El tema del micelio Lo que hacen Es esto Si tú siembras Lo que pasa es que lo haremos De tal manera Que los endermans No me lo quiten Tú siembras El micelio A ver ¿Dónde nadie se va a sembrar El micelio Tomás? Ahí no puedes Porque tienes Tienes que ponerlo En el lado de algo Que no Que no se estropee A ver Ponemos Aquí Porque es que El tema De El micelio Se siembra A ver Estamos en este Se siembra así Vaya no Si yo pongo Una aquí Y el micelio Le pongo Arriba ¿Veis? Entonces Ahora yo puedo Sembrar Una aquí Y la otra Va aquí Esto lo quito Esto aquí Esto aquí Es ahí Esto aquí Y esto aquí Entonces Ese micelio Va a contagiar Todo esto Aquí Esto que estáis viendo ¿Qué ocurre con eso? Pues que Nosotros Aunque esté al aire libre Vamos a hacer Ya Ya me voy a poner Aunque luego Lo traspase O lo quito O lo cambio de sitio ¿Vale? Voy a sembrar Una color A Que es de la que menos tengo Una Entonces Aunque esté al aire Vamos Aunque le dé la luz No le pasa nada Como vais a ver ahora mismo ¿Veis? Yo cojo la de champiñón La planto Ahí Y le está dando sol O agua O lo que queramos nosotros Lo que pasa Que no tengo más tierra No tengo más tierra Lo he sembrado todo La he usado toda La he usado toda Todita toda La he usado No tengo nada de tierra Mmm Hombre Tengo esa Pero es una tontería Que yo quite aquí esta Cuando voy a tener más Así que Eh A ver En un segundo Es que quiero Ya que lo pongo Pues casi lo dejo De hecho Ya que me he puesto Entonces En el título Pondré Granja de champiñón Y Vamos a entregar Me parece que es el trigo Lo que me da tierra Vamos a aprovechar Con el trigo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Bien Y nos ha dado Diez de tierra Bien 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 Ya con esto Por lo menos Entonces Es para que veáis Como el micenium Contagia Toda la tierra Que está alrededor Suya Ya veis Ya tenemos una abajo Que está contagiada Esto va Aquí A ver Ahí Veis como se contagia Bueno Pues esto va Aquí Y ahora Eh Las otras Que no llego Que no llego Las otras Hay que ponerlas Aquí Mirad Ponemos Una aquí Que es la que nos va a servir De base Vale Y ahora Cogemos Nos vamos Nos vamos para adelante Y ponemos Una aquí Otra aquí Otra ahí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Y la que nos queda Que está Está aquí Ahí está Y el micenium Va a ir contagiando A todo eso Esto es Como se quedaría Una plantación De champiñón Con el micenium Podemos usar Cualquier tipo De material Vamos Tierra Tal Con tal De que esté a oscuras Pero En este caso El micenium Se puede sembrar A la intemperie Y que hace ese champiñón Pues sembrar Abajo Y sembrar Arriba Y como lo que no quiero Es que mi amigo Lenderman Se ponga aquí Porque la tengo Bien La tengo vetada con él Pues lo único que le queda Es sujetarse ahí arriba A jodido Así que bueno Y esto que tengo por aquí Que es la forma Que tengo de conseguir Ahí Le pongo ahí abajo La he perdido Una la he cogido Otra la he cogido Esa la voy a perder Ahí va Se se ha quitado todo Casi pierdo todos los cactus O vaya un error ¿No? Bueno Voila Y en cuanto que siga reston Haremos una granja de cactus Al cien por cien Con reston Así que nada Esto lo guardamos Esto lo ponemos en su sitio La experiencia Con la experiencia Que ya tenemos un cerro Que ya tenemos un cerro Y el cuero No tengo aquí cuero El cuero está aquí Los sapins son Son aquí Pero esto va a ser en la próxima Porque ya podemos entregar Otro más pues Y diréis ¿Y esa arcilla? Pues esa arcilla La quiero A ver Tomás Aquí ¿Veis? Esto se convierte de esto ¿Cómo? Muy fácil Es la única forma Para conseguir ladrillos Los pones aquí Haces Y con una palita Igual que la nieve Traca 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 Y traca Consejemos ahí 5 por 4 20 ¿Veis? Ahora llegamos aquí ¿Veis? Nos da ladrillos Como son 8 y 8 16 Ponemos aquí Los 16 Para que se conviertan En ladrillos Y aquí tenemos un stat Que nos dará Experiencia Ahora ¿Qué conseguimos con los ladrillos? Con los ladrillos conseguimos Si no me quiero equivocar Este tipo de material ¿Veis? Ahora Ya tenemos 16 bloques de ladrillos de arcilla Bueno Tipo ladrillo Lo vamos a poner aquí Esto lo vamos a poner A ver ¿Estamos con el cofre que es? ¿O? Ahí Y bueno mis amigos Pues ya habéis visto Hemos entregado la misión 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Hemos completado Todas las misiones Fáciles Así que En el próximo Voy a hacer La mod Trat Bueno la mod Trat no Una granja de mod El ruedo Que yo siempre la hago en círculo No la hago en cuadrado ¿Vale? Y Y es lo que os puedo comentar Y como veis El micelion ya ha contagiado Toda la parte de abajo Y ahora empezará a contagiar Toda la parte de arriba Porque no le queda otra Claro Y aquí cada vez que siembro algo Se pone a llover Así que mis amigos Chaito Bye bye Nos vemos Y hasta la próxima Espero que os haya gustado Y que me le deis un like Auf Wiedersehen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!